Dos sujetos con los rostros cubiertos con pasamontañas y portando armas de fuego asaltaron una tienda de abarrotes propiedad de la hermana del secretario del ayuntamiento en Candelaria. Con lujo de violencia, los sujetos se apoderaron de 2 mil pesos en efectivo y otros artículos de valor para después huir a bordo de una motocicleta. Aunque se le dio aviso a la policía municipal, estos llegaron minutos más tarde argumentando que no pudieron acudir a este reporte, con rapidez debido a que están escasos de patrullas. ¡Gracias!